Va a haber mucha más circulación al flexibilizarse la cuarentena. No va a haber tanta exigencia al transeúnte de dar explicaciones de por qué está. Por supuesto, en algunos casos particulares sí, pero creo que va a tener otro tipo de rol. Y eso es lo que venimos a plantear, venimos a charlar. Nosotros venimos trabajando desde un principio en conjunto, lo estamos haciendo. Estamos trabajando en los ingresos, un fuerte trabajo por parte de la policía. Y queremos mantener ese trabajo en conjunto en esta nueva etapa de flexibilización. Que implica una gran responsabilidad, no solo del vecino, para que complemente todas estas nuevas exigencias sanitarias. Sino también por parte de las autoridades que nos corresponde el control. Ese cambio de rol podría haberse reflejado en mayores controles en los lugares que todavía están prohibidos. En cuanto a distintos rubros comerciales, como así también reforzar los controles en los accesos. Exactamente. En aquellos lugares que por supuesto está prohibido, donde vamos a reforzar los controles. Así lo ha establecido el señor Intendente, las nuevas pautas. Así que bueno, esperemos tener una reunión positiva. Creo que así va a ser. Y bueno, a partir de la semana que viene creo que se van a empezar a ver los resultados. Y a ver cuál es el comportamiento de todos nosotros ante esta nueva flexibilización a la cuarentena. A partir de mañana, en un buen sector del centro comercial, ¿se peatonaliza para favorecer la atención de los comercios? Sí. Hoy se están cargando ya los protocolos. El decreto salió a última hora. Se están descargando los protocolos, las declaraciones juradas. Así que una vez que puede ingresar el comerciante a la página de la municipalidad, baja la declaración jurada, la firma, la envía y una vez que tiene lo que hay de control urbano, ya puede dar inicio a su actividad. ¿Y cómo va a funcionar en cuanto a las calles que van a estar interrumpidas al tránsito? Y van a... Bueno, las calles que están interrumpidas son 61 principalmente, las 62, 64 y también las 62 y 64 entre 57 y 59. Esas son las principales arterias que están siendo cortadas. Y por último, ¿el horario de funcionamiento de los rubros comerciales se mantiene? De 9 a 18 horas. Sí, estamos ahí ahora estableciendo porque, bueno, el tema gastronomía, por ahí vamos a ver si podemos extenderlo un poquito más el horario. Esto fue avalado por el Consejo Liberante, así que vamos seguramente a tener una reunión con el Consejo para pedir autorización a si nos podemos extender el horario a la actividad gastronómica hasta las 22 horas, 23, como tiene el servicio delivery. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!